Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche Te esperé en Jehová, porque Él es mi salvación En la misericordia de Dios confío Eternamente y para siempre Oh Dios, oye mi oración Tú eres el que sostiene mi vida Clamaré a ti, al que me favorece Sobre toda la tierra sea tu gloria Dejaltado seas hoy sobre los cielos Llévame a la roca que es más alta que Dios Porque tú has sido mi refugio Acércate a mi alma, redímela Y perdóname Pecados por amor A tu nombre A tu nombre Porque tú has sido mi refugio Acércate a mi alma, redímela Y perdóname Y perdóname Pecados por amor A tu nombre Te esperé en Jehová Se hineica en Jehová Amén.